¿Y sabes quién es? Ramiro Voy a hacer De cuenta que ya no existes Tú de mí Olvida que un día me viste Ya lo ves Los dos nos equivocamos Y es mejor Que otros caminos sigamos Y que esa despedida Separe el bien de todos Inventaré algún modo Para vivir sin ti Te juro que nadie más Te amará como yo Más hoy ¿Por qué mi pecho arde? ¿Por qué me duele decirte que? A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi vieje sin moleto Mi vieje sin moleto En la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Ramiro ¿Y sabes quién es? Mi eterno amor secreto Ramiro Te juro que nadie más Te juro que nadie más Te amará como yo Más hoy Más hoy Por ti Por ti Mi vieje sin moleto Y a distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Mi eterno amor secreto